De cada ruleta específica en la mira, Doin y Norman tienen que recolectar esta información clave mientras la ruleta gira. Una vez que hayan determinado las propiedades fijas, estarán listos para el paso final y más desafiante. Aplicar las ecuaciones que predigan en cuál octante u octavo de la ruleta terminará la bola. Pero, ¿cómo pueden resolver ecuaciones matemáticas complejas en mitad de un casino? Para predecir el camino de la bola, necesitamos hacer cientos de cómputos en pocos segundos. Necesitaremos una computadora. Doin y Norman deben construir su computadora para predecir la ruleta desde cero. Y tiene que ser portátil y estar escondida de la seguridad del casino. Nadie pensó en una computadora entonces, cuando básicamente tenías que operarla en secreto y obtener resultados en secreto. A pesar de que no es ilegal utilizar aparatos de cómputo en los casinos en 1975, jugar con ventaja significa jugar con fuego. Estábamos mucho más preocupados por los efectos prácticos de lidiar con la mafia y los casinos que sobre la legalidad. A pesar de sus temores, Doin y Norman siguen adelante. Doin escribe un programa de computadora que pueda predecir la ruleta y Norman diseña un sistema de entrada y salida de datos. Pero, ¿cómo pueden construir una computadora que no sea detectada en un casino? Obviamente no puedes sacar un teclado y comenzar a escribir. Así que necesitas algo que sirva para introducir los datos. No un ratón ni un teclado, sino algo como pequeños interruptores que pueden esconderse. Decidimos colocar cables hasta los zapatos y luego incrustar pequeños micro interruptores en las suelas y accionarlos con los pulgares. Y una vez que la computadora clandestina realizara sus cálculos, ¿cómo podía informarle al jugador dónde colocar su apuesta? Nos paseamos por muchas ideas. Enviar datos a pequeños audífonos en sus oídos. Transmitir señales de radio a una camioneta estacionada fuera del casino. ¿O qué tal impulsos eléctricos? ¿Nada todavía? Nada. Obtuvimos pequeños parches de lugares que realizaban experimentos psicológicos y tratamos de administrar estos impulsos de manera controlada. ¿Qué tal ahora? No. ¿Y cuándo? ¿Cuándo? Extrañamente, la mejor solución es un aparato electromagnético usado en todo, desde autos hasta dispensadoras. Se conoce como solenoide. Un solenoide es básicamente un aparato que cuando es conectado a una batería o a un voltaje, causa algún movimiento mecánico. Pueden imaginar un timbre de casa antiguo. Básicamente, hay una gran campana de metal y un pequeño martillo que la golpea. Cuando se aplica un pequeño voltaje al timbre, esta cosa sigue golpeando la campana. Una lámina de metal montada con solenoides le enviaría las predicciones al jugador mediante patrones de golpes diferentes contra su piel. Asegurar los solenoides vibrantes en su lugar requeriría de improvisación creativa. ¿Mejor? Estamos listos. Fue una operación con poco dinero. Necesitan un material que sea económico y duradero, pero lo suficientemente sensible para que el jugador sienta el movimiento. De hecho, utilizamos látex delgado y la mejor fuente entonces eran los condones. Además de superar las dificultades tecnológicas, Doin y Norman también debían diseñar un plan de ataque. Pensábamos que necesitábamos a una segunda persona, que podría ser completamente casual, cuya única labor sería colocar las apuestas. Un sistema de dos personas podría ayudar a evitar la detección por el casino, pero ¿cómo podría comunicarse con los jugadores? Necesitas algún tipo de transmisión de radio codificada y no puedes tener una gran antena. Un sistema de radio que envíe señales claras, pero indetectables. Más fácil decirlo que hacerlo. Las cosas iban lentas y el tiempo pasaba. ¿Qué sucedió? ¿Acaso caímos en un agujero de gusano o algo así? Han pasado dos años y aún estamos luchando con esta cosa. Estoy quebrado. Debemos ir a Las Vegas. Teníamos muchos problemas con el sistema de comunicaciones. Aún no recibo nada. Así que al final decidí olvidarlo. Dejemos la radio, conectaremos la computadora al solenoide y llevaré ambos. ¿Irá solo? Solo para probarlo. ¿Y yo qué hago? Cuida mi espalda. ¿Si un jefe de área me sujeta? Leíamos libros como la de Blackfield Young Jail. La cárcel no era el lugar que imaginábamos. Era que nos rompieran las rodillas los sujetos de la habitación trasera. Con su sueño de una utopía científica pendiendo del éxito de un sistema para predecir la ruleta, Doin y Norman están finalmente preparados para arriesgarlo todo en Las Vegas. ¡Gracias!